...su integridad física, su derecho a la propiedad, el libre desarrollo de sus actividades normales, este país va a ser más sensibilizado de lo que ahora es, en términos, por ejemplo, de estas barras. Doctor García Tomás, ¿cuáles son los elementos que han contribuido a que ustedes tengan en este momento la convicción de que los responsables de la muerte de Walter son estas dos personas? Ha habido una serie de, digamos, factores que la prensa también ha analizado. Por ejemplo, la fuga de Sánchez Manrique en el momento en que ocurren los hechos con horas de diferencia y otros elementos más. Quisiera que los revisemos rápidamente para que el público entienda por qué están ustedes tan convencidos de que ellos son los autores de la muerte. Yo me voy a excusar de darle una respuesta de esto porque quien está viendo la parte penal es el doctor Vargas Valdivia. Estamos colaborando con la familia Ollarse, en este caso, porque se ha presentado un tema central para el proceso y es la exigencia del devalamiento de la identidad de los testigos. Y entonces, aquí no solamente estamos, de alguna manera, defendiendo, digamos, el derecho del señor Vargas Valdivia a conocer la verdad de quién o quiénes fueron los que inexplicable e irracionalmente acabaron con el día de su hijo, sino que, de alguna manera, también estamos comprometidos con un tema de responsabilidad social, que es la defensa de todos aquellos que quieran colaborar con la justicia. Doctora Garza, tal vez usted sí nos puede comentar respecto a cuáles son estos elementos que abonan a favor de su convicción. Es decir, me han mencionado los testimonios de los testigos, que son muy valiosos, pero hay otros elementos más. Mira, yo te voy a hablar desde el punto de vista como persona, ¿no? Porque, como te comentaba, el doctor Luis Vargas Valdivia está acá con nosotros y va a abundar sobre el tema procesal y todo el tema de las pruebas. Fíjate, ¿qué cosa es lo que a mí me conduce a señalar esto? Son los testimonios de las personas que han estado en el estadio y han visto y con las que he conversado. Sobre todo, reforzado por el testimonio de este menor de edad. Las actitudes que han tenido los protagonistas, o sea, tratan de decirnos que hay personas que para reflexionar se van al extranjero, ¿no? Y que regresan una vez que han reflexionado en el avión y regresan porque se dan cuenta de que efectivamente están cometiendo un error. ¿Por qué regresa el loco David? Yo tengo entendido que regresa porque tiene la información de que ya su orden de captura se iba a dar de todas maneras. Entonces, lo aconsejan y que retorne. Podría haber continuado huyendo. Pero ya tengo entendido que su posibilidad de continuar huyendo estaba bastante limitada porque ya se encontraba a su lado. Estaba ubicado. Ya estaba ubicado. Entonces, eso es lo que se da, ¿no? En las circunstancias. Fíjate. Bueno, la secuencia, porque todos los que hemos tenido la oportunidad de salir una vez al extranjero, o sea, yo no mucho últimamente, pero sí, cuando viajo a provincias, tú sabes que tienes que tener una anticipación para poder seguir todos los procedimientos. En este caso, los tiempos no coinciden. O sea, no hay ese proceso de reflexión que él dice. O sea, había una intención clara de fuga. Bueno, él consigue el boleto en tiempo récord, ¿no? Prácticamente se va del estado del aeropuerto. Tiene que haber sido así. De otra manera, no le ha dado tiempo. Y si tú te das cuenta, la congestión que existe a la salida del estadio monumental, un día como el que fue hasta llegar al aeropuerto, pues te consume mucho más tiempo del que normalmente una persona lo hace. Y ya salir a esa hora para llegar al aeropuerto, donde te piden con anticipación los trámites administrativos. Claro, la sola urgencia con que Sánchez Manrique sale del estadio para irse al aeropuerto es un indicio fuerte de culpabilidad, ¿no? Porque una persona que no teme no sale corriendo así. Beto, mira, yo te reconozco a ti como una persona sumamente inteligente. O sea, tú te das cuenta, pero no solamente hay que ser inteligente para darse cuenta de eso. O sea, toda la gente peruana que tiene un nivel de inteligencia bastante reconocible se da cuenta de eso. O sea, eso es imposible. O sea, son barcioles que, bueno, pues parte de su derecho de defensa, pero son insostenibles. Eso como la de Yamil, que mi hijo se cae. O sea, esas son cosas que... Hay otro elemento que no ha sido comentado mucho y es el hecho de que la familia contrata a una agencia de manejo de prensa, de manejo de medios, la agencia ADN, que incluso reparte notas de prensa con teléfonos a los cuales los periodistas debíamos llamar para cualquier información sobre Sánchez Manrique. Cosa sumamente inusual. Porque de hecho esto es, digamos, esto es común cuando se trata de artistas internacionales, pero no cuando se trata de uno implicado en un crimen, que tenga un aparato de relaciones públicas, digamos. ¿Ustedes han averiguado sobre este punto? Mira, no, yo no... o sea, déjame responder tu pregunta de esta manera. Mira, yo en varias oportunidades he dicho que tengo fe en la justicia. Pero la justicia de esto no está en manos de los magistrados, está en manos de todos los protagonistas que se dan en un caso. Indudablemente que los magistrados tienen un protagonismo fundamental. Entonces, ¿qué significa? Para obtener la justicia significa el comportamiento de las partes que intervienen, que son las partes afectadas, las partes causantes, la misma sociedad de vigilancia, los magistrados, y una parte fundamental es el periodismo. Y si yo tengo que calificar el desempeño del periodismo en el caso de mi hijo, si tengo que generalizar, tengo que generalizar que su desempeño ha sido impecable. Pero ha habido muestras de periodistas de que no se han comportado de esa manera. Y tú has sido uno de ellos, cuando estabas en el otro canal, que desnudaste eso, porque eso no puede ser. A ver, yo en esta desgracia he tenido el gusto de conocer varios periodistas que no les interesa el poder, que no les interesa el rating, les interesa la verdad. Y la única forma de obtener la sociedad que nosotros estamos persiguiendo, la sociedad que reclamamos en todas las reuniones sociales, es trabajando por ella. Y una forma de trabajar es eso, haciendo respetar. ¿Nos está diciendo, señor Ayer, que ha habido periodistas que han estado sesgados con el lado de los presuntos culpables por alguna razón subalterna? Beto, no me pidas que pongan nombre porque es innecesario. No le pido nombres, pero lo que está diciendo es que ha habido periodistas que han sido direccionados por... No sé si hay son materiales. Mira, no digamos la palabra de diseño, pero sí te digo una cosa, ha habido periodistas que no han tenido un comportamiento a la altura del caso. O sea, las motivaciones, cada uno las sabe, y la gente lo interpreta, y porque todos los días en la calle me lo comentan. O sea, ellos saben que había unas personas que emiten, y lo peor de todo, que hay periodistas que con su silencio, callan. En otros casos son unos paladines de evaluar esto y hacer este juicio de valores. Pero en otros casos caigan porque tienen interés después de una relación que están de ustedes. Quería agregar algo. Permítame agregar algo. Sí. A usted es testigo, como lo es la ciudadanía, de que el señor O'Hierse, en este caso, ha mantenido un comportamiento sobrio y discreto. En lo posible, él no ha tenido, digamos, acceso a los medios porque ese ha sido su deseo, y su única convicción es que se alcance la verdad. El señor O'Hierse está aquí hoy, más que por él, por los testigos, por una razón, es que se ha iniciado una campaña mediática que intenta confundir a la opinión pública, pero que tiene repercusiones en el proceso. Los testigos hoy están sumamente preocupados. Es decir, estamos colaborando, pero hoy nuestra situación personal corre también riesgo y corre peligro. Y ese peligro no viene, digamos, de la esfera judicial. Viene justamente como consecuencia de esta campaña mediática que da la impresión de que lo que se pretende es exponernos, ¿no es cierto?, a un peligro. En todo caso, quizás... Para debilitar... Quizás una estrategia podría ser generar el temor a los testigos para obligarlos. Para que digan, ya no quiero decirme más... Por esa razón... Porque mi familia está en peligro, ¿no?, o mi integridad está en peligro. Y por esa razón estamos aquí, y por esa razón que le hemos pedido a su revierta, porque yo no quería venir aquí, que era necesario que de alguna manera reveláramos eso. Sí, eso nos consta, porque hemos intentado en muchas oportunidades entrevistarlo, y ha sido, de hecho, un proceso largo. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con el señor Walter Ollar, y sus abogados luego de los comerciales. No se vayan. Les abren los ojos.